La verdad que sí, un avance más en lo que significa la comunicación con los vecinos, otorgar un servicio más que da la municipalidad a través de la Secretaría de Comunicación, que siempre hemos tratado de destacar en nuestra gestión de tratar de estar a la vanguardia en lo que es la tecnología, la comunicación, tratar de hacer la vida más fácil a la gente. Y hoy día estamos lanzando lo que es un nuevo sistema de comunicación, que es un robot inteligente que a través del canal de comunicación más usado por todos los argentinos, que es WhatsApp, van a poder interactuar y poder sacarse todas las dudas respecto a distintas inquietudes que van surgiendo de la gestión, como por ejemplo requisitos para sacar la licencia de conducir, poder conocer lugares donde la ciudad tiene dependencias municipales, poder conocer distintos servicios que brinda el municipio, donde la gente a través de WhatsApp le va a hacer preguntas a este robot y el robot le va a ir contestando de manera automática. ¿Preguntas que se pueden hacer son de diferentes áreas del municipio? De distintas áreas del municipio, referidas a seguridad, limpieza, a transporte, a salud, a rentas, a educación, a desarrollo humano, también referidas a lo que es el Festival de la Salamanca, siempre en estas semanas, obviamente tenemos muchas inquietudes referidas al Festival y obviamente este canal de comunicación va a poder interactuar y evacuar todas las dudas que tengan los vecinos y los usuarios. ¿Y a partir de cuándo, Intendente? A partir de hoy empieza a funcionar, es un sistema muy fácil, donde los vecinos con una simple respuesta empiezan a través de un número de WhatsApp, que vamos a empezar a darlo a conocer, la gente lo va a agregar como contacto dentro de su teléfono y a partir de ahí va a empezar a interactuar, hablar con él, referido a ciertas cuestiones. Apenas uno saluda al robot, el mismo va contestando, le va poniendo diferentes alternativas donde va a poder contestar y evacuar sus dudas, referidas por ejemplo al tema de seguridad con alerta a banda, la banda limpia, el carnet de conducir, salud, boleto estudiante gratuito, turismo, rentas, desarrollo humano. Todos los servicios que brinda el municipio va a poder ir contestando este robot inteligente a los vecinos acerca de las dudas que vayan teniendo.